¿Qué onda, viejitos? Vamos a ver el canal. En esta ocasión estamos aquí en un nuevo video muy diferente, chicos. La verdad que me han tomado con mucha sorpresa. Muchísimas gracias por esos 500 suscriptores. Estoy feliz y agradezco al señor Master por hacerme este pedazo de rap. Sí, chicos. Es mi primer rap en el canal que me han hecho. La verdad que me han agarrado de sorpresa. Está muy, muy épico. Tengo que decirlo. Yo ya lo vi y quiero compartirlos con todos ustedes. Por cierto, abajo tendrán su canal y el rap para que den un pulgar bien, bien grande, chicos. Que la verdad que me ha gustado muchísimo este rap. La verdad que estoy sorprendido. Muchísimas gracias en verdad a todos los que están suscritos. Y ahora vamos a reaccionar el rap. No reaccionar, sino escucharlo ahora porque ya lo vi. Y bueno, me encantaría verlo de nuevo. Es que está muy guapo. A ver, vamos. Un momentito, un momentito. Vamos a ponerle la calidad más alta. Obviamente, por favor. Esto, ¿cómo que es calidad? Cuadrónchita. 7, 20, hombre. Ya, vamos, vamos. Que cargue ahí rápidamente. Y le damos a lo que viene. Es que estoy nervioso, estoy nervioso. La verdad, chicos. Apoyar a Full Esteo, que era un hombre que ha usado un poco de su tiempo. Y vamos a ver el mega rap. Por favor. No, no, no. Estamos aquí en Skyward. Ya, es un rap para Yuye. Ves señor Marcia. Dice. Es un niño ocio quien nos viene a enseñar series entretenidas en su canal. Aunque a veces juega mucho al Skyward. Hace muchos videos sobre todo sus directos. Y si lo hace muy bien, llegará a mejorar series survival y muchos Skywars. Oh, yeah, brother Calidad Y muchas gracias al que siempre deja su like Espero nos encontremos de nuevo, bye, bye Luego lo vi y wow, me quedé sorprendido La verdad que Estoy muy feliz hoy día, me han hecho el día Muchísimas gracias en verdad A todos y quiero aprovechar en decir esto Muchísimas gracias a todititos Que ya somos 500 suscriptores La verdad que nunca se reinaran chicos Hay que darle, darle, darle Y vas a conseguir Créanme que van a conseguir Ese sueño o ese logro que tanto Ustedes han estado buscando En mi caso ya lo estamos Consiguiendo poco a poco Vamos a seguir luchando A por ese Mil suscriptores Y yo sé que se puede en este 2019 Así que muchísimas gracias chicos Abajo, recordar Abajo, abajo, reventar Ir a este video Reventar al like Les pido, revienten al like Y nada más que decir No olvidar al like Suscribirse Y compartirlo con sus amiguitos Para no olvidar Estoy emocionado chicos Se me atreva la lengua Así que Muchísimas gracias Y yo Me voy de aquí Adiós